Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente, en menos de dos minutos. Los buenos soberanos en dólares finalizaron la rueda en positivo. En ese sentido, aquellos de legislación extranjera y local aumentaron en promedio 2,3% y 2,1% respectivamente, a contramano de la operatoria de mercados emergentes y del mercado global que fueron negativas. Este desempeño estuvo mayormente influenciado por la reacción de los inversores ante el nombramiento de Guillermo Francos como jefe de gabinete en el gobierno, sustituyendo a Nicolás Pose. En el ámbito internacional, los principales índices de acciones de Estados Unidos cerraron la jornada de ayer con mermas generalizadas. En este sentido, el Dow Jones fue el más afectado con un 1,1%, seguido por el S&P 500 y el Nasdaq con 0,6% en cada caso. Sin embargo, en el año acumulan subas de 2%, 10,6% y 12,7% respectivamente. La expectativa del día estará en Estados Unidos en la publicación de la segunda estimación del Producto Bruto Interno del primer trimestre, esperándose un crecimiento del 1,3% anualizado. Toda la información está aquí, en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com